Al iniciarse el cuarto año de recesión económica consecutiva en el país, la negociación de la llamada mesa tripartita del salario mínimo, integrada por el Ministerio del Trabajo, empresarios y sindicatos, se encuentra estancada. Vladimir Vázquez nos cuenta cuáles son los dilemas entre el salario, el empleo y el costo de la canasta básica. La quinta ronda de negociaciones para el ajuste del salario mínimo en Nicaragua concluyó este jueves sin ningún acuerdo. La negociación se debata entre un aumento que ajusta el poder adquisitivo de los trabajadores y las empresas que advierten el perjuicio que provocaría el incremento para crear nuevos empleos. La única propuesta sobre la mesa es la de las pequeñas y medianas empresas, que plantean aumentar un 1% para el sector turismo y un 3% para los demás. Tradicionalmente, nosotros en la mesa de salario mínimo, todos los sectores, incluyendo el sector privado, hemos tomado en consideración dos variables que son fundamentales, que es el crecimiento del PIB. En este caso la inflación es de 2,9 en el cierre interanual de 2020 y el PIB es menos 2 entre 1.5 y 2.5 negativos. Eso nos da una suma aritmética de 0,9, o sea un poquito menos del 1%. El problema fundamental del gremio del pequeño y mediano empresario público es que ha tenido que hacer enormes esfuerzos, bajar su horario de trabajo a la mitad, su jornada laboral a la mitad, para poder mantener el puesto de trabajo a los colaboradores que trabajan con nosotros. A finales de 2020, la Cámara Nacional de Turismo reportó que los ingresos cayeron en más del 65% debido al impacto de la recesión económica y la emergencia sanitaria por la COVID-19. Mientras el sector empresarial busca cómo minimizar el impacto de la recesión, la gente presenta en las calles reciente los altos precios de los alimentos y los servicios. Como estamos ahorita la bolsa nos da, el dinero está estancado, los pagos están por el suelo, no hay nada, la moneda está por el suelo, no rinde nada, porque ahorita acabo de traer 200 pesos y esto es lo que llevo, un pedacito de dos libres de pollo, el banano. Todos los lunes están las cosas que suben, ya no se va a poder comer con lo que uno gasta para las canastas. El esposo trabaja y es lo que hace es mantener el arrocito, el frijol y el aceite, porque el aceite está por las nubes ahorita. Siempre, nosotros cuando nos sabemos arquear, no compramos lo que queremos, las cantidades, pero sí, ajusta y creo que sí debería subir un poco el salario mínimo. En la casa de Ángela Trujillo, su esposo es el único que trabaja para una familia de siete. Su salario es de cinco mil córdobas y Ángela ya no sabe qué hacer para poder comprar lo que se necesita en el hogar. El costo actual de la canasta básica en Nicaragua supera 14 mil 500 córdobas. En contraste, el salario mínimo más alto es el del sector construcción, que alcanza los nueve mil quinientos noventa y dos córdobas. Es controversial este tema porque efectivamente el sector empresarial, todo el tejido empresarial, indistintamente los sectores estratégicos de la economía como turismo, comercio, servicios, han quedado bastante vulnerables a partir del estallido social en 2018 y por supuesto la pandemia en 2020, sumado al tema de los huracanes. Todo esto, acumulación, se ha venido a cernir sobre el desempeño de la estructura empresarial en Nicaragua. Entonces estamos hablando de que si por decreto político, como viene siendo la negociación del salario mínimo, se establece un aumento en el salario mínimo, esto por supuesto genera presión sobre la estructura de costos de las empresas. Un aumento del 1% al salario mínimo en el sector de la construcción representaría unos 90 córdobas adicionales, mientras que en un 3% equivaldría a unos 285 córdobas. Pero las empresas deben de multiplicar el aumento por el número de sus trabajadores y los beneficios de ley. La propuesta del sector privado ha sido definitivamente mantenerlo congelado y aumentar el techo para el impuesto sobre la renta. Personalmente a mí me parece la propuesta más sensata que existe sobre la mesa, porque definitivamente toma en cuenta el sector empresarial y si vos tomas en cuenta el sector empresarial también tomas en cuenta la población. Mientras la negociación sigue estancada, el costo de la canasta básica sigue al alza. Solamente el monto para los alimentos es de 9.681 córdobas. Lo que están negociando ahorita está muy bajo todo lo que están negociando los sindicalistas. Para mí pues que la canasta básica está súper elevada. Eso anda por el orden de un 30-40%. En las condiciones que estoy viendo el país no, no es posible. Pero eso es lo justo. Claro que necesitamos que el aumente porque ya el salario mínimo no alcanza para comprar ni la comida de la quincena completa. Y los precios usted sabe que suben y el salario tancado. ¡Gracias!